Música Música Soy un hombre a quien la suerte Música Y yo con arma de piedra Soy un novio de la muerte Que va a unirse en lazo fuerte Con tal leal compañera Música Cuando parudo era el cuero Y la pelea pasera Dependiendo a su bandera El legionario aguantó Música Tener a el pute Y el enemigo exaltado Y supo morir con un bravo Y la señal de estado Música Y al llegar con su sangre La tierra riente Música Y yo el legionario Como doliente Música Soy un hombre a quien la suerte Música Y yo contra el padre que era Música Soy un novio de la muerte Que va a unirse en lazo fuerte Con tal leal compañera Música 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 Música